Disculpe, me venía a un balón, no me hace falta fronteras, yo veo la división, soy ciudadano del mundo, simplemente soy yo, ciudadano del mundo. Estamos invitados a un proyecto muy interesante, nuestro tipo de música, sobre todo la mía, que es muy bohemia, con mensaje atrás pero bohemia. Ahora caemos en un proyecto sui generis, Enamorar, donde, déjame decirte, venimos acá, también es algo nuestro, pero cuando ves a Baglietto, a Vitale, no te hincas porque te verías un poquito mal, pero estás con los grandes y dices que ya con eso valía la pena venir. Y ciertamente, al darnos ya la filosofía del evento, que es la igualdad de derechos, le preparó a una nueva generación con valores, Argentina que tiene tanto valor artístico, que es una barbaridad este país. Pues colaborar con un granito de arena musicalmente acá, nos ha sorprendido y nos ha alegrado ser parte con un granito de arena para este trabajo. Fomentar el amor, la solidaridad, la convivencia, el diálogo, la tolerancia. Y bueno, Enamorar es una iniciativa en donde el Ministerio de Cultura y también el Ministerio de Planificación, bueno, con sus recursos ayudan a que se hagan conciertos, centros de rehabilitación. Bueno, y un montón de cosas que hay, tratando de ser transversal a muchísimas cosas que está haciendo el gobierno, bueno, inyectarle estos valores positivos. Lo primero es un gusto grande, un honor poder participar, en este caso Enamorar, en su segunda, digamos, presentación. Bueno, porque poder estar al lado de grandes músicos que admiro y que, bueno, que tienen también que ver con mi historia, ¿no? En el caso, bueno, de la dirección musical a cargo de Lito, la verdad que un honor que me hayan convocado. Y luego, bueno, porque un poco la temática de, digamos, de la propuesta de Enamorar tiene que ver con resaltar los valores positivos. Y bueno, creo que a través de la música, o que la música o el arte en general es siempre una herramienta de transformación. Y bueno, creo que se puede a través de la música también generar conciencia.